Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y muchas felicidades. Entrenarte con un Black Belt significa que tú vas a tener la posibilidad, la oportunidad de conocer y aprender exactamente cómo funciona la mente y el cerebro del ser humano cuando va a tomar decisiones de compra. Este entrenamiento es un entrenamiento elite. A continuación, te voy a dejar con unas personas que ya han vivido este proceso y quieren compartirte algo de lo que han vivido. Aprendí a ver la mercadotecnia y las ventas desde una perspectiva que no conocía. Sean valientes, atrévanse a tomar este taller. Te recomiendo que inviertas en este taller de neuroventas. Esta capacitación va a ser un antes y un después. Van a descubrir algo que no se los habían enseñado antes. Muchas felicidades, Toño. Tienes mucho conocimiento, lo transmites muy fácil. Está excelente este taller. Vas a crecer como persona y como vendedor. La mejor inversión para tu desarrollo personal. Es increíble lo que vas a encontrar. Gracias Antonio por habernos dado esta oportunidad y por todo lo compartido durante este fin de semana. Los que puedan y tengan oportunidad, vengan. Aquí los esperamos. No se van a arrepentir. ¿Ya viste? Ellos ya lo están haciendo. Ahora faltas tú. Te espero en este programa certificado de neuroventas nivel Black Belt. Juntos, tú y yo, estamos conectados y vamos a lograr que tu compromiso se cumpla. Porque tu compromiso es mi red. Nos vemos pronto. Chao.